Buenas tardes amigos y amigas. Aquí estamos, primeros de noviembre y después de un oceano de lluvia he podido menear la tierra. Lo he agarrado un poquito para romper la costra superficial y poder echar las semillitas. En esta ocasión vamos a hacer una siembra de nabos. Y bueno, he meneado la tierra, como os he dicho, y sin más dilación vamos a echar las semillas. Aquí las tengo y vamos a ver, las vamos a echar. Bueno, aquí la tengo. Ha sido que este nabo es una brásica y como todas las semillas son parecidas. Bueno, las vamos a echar a boleo. Se puede sembrar de varias maneras, en línea, en caballones, como queráis. Yo lo voy a echar a boleo. Así que vamos, vamos a echarlo. Por aquí y ahora por aquí. Si quieren, espaciaditas, eh. Y ahora vamos a echarla por el centro. Listo. Ya he mostrado todas las semillas. Ahora, como siempre, ya he visto en otras ocasiones con el rastrello, vamos a menear un poquito para que queden cubiertas. Muy poco. Bueno, pues así hasta terminar. Bueno, y una vez que hemos enterrado las semillas, vamos a echar agüita. Ya que de momento no esperamos lluvia. Vamos a mojar bien el suelo. Y lo mantendremos húmedo hasta que germinen las semillas. Bueno, como digo, mantendremos húmedo el suelo. Todos los días le echaremos un poquito de agua hasta que llueva de nuevo. Bueno, pues en unos días verá que pronto salen las semillas, germinan y lo vamos a ver. Bueno amigos, estamos a 18 de noviembre y ya están germinando. Ya llevan unos días germinadas las plantitas o las semillas del nabo. Ahí lo veis. Han tardado un poquito más, porque la verdad, las temperaturas están un poco bajas. Más bajas de lo habitual. Bueno amigos, dentro de poco, esto crece rápido. Veremos como el nabo se va desarrollando. Igual que todas las brásicas, de forma espectacular, con sus hojas. Bueno, este cultivo marcha rápido. No hay problema. Me gustan las temperaturas algo frescas. Y agüita. Como está lloviendo, no hay problema. Bueno, nos vemos en unas semanas. A ver cómo va. Fijaos amigos, cómo están nuestras plantitas de nabo algo más de tres semanas después, desde que germinaron. Bueno, ya comienzan a caerse las hojas típicas de las brásicas. Ya lo veis cómo están. Fijaos qué bonitas. Lo que pasa es que se llenan de malas hierbas. La pamplina, por ejemplo, me los tiene chorreando. No puedo limpiarlos bien, puesto que, como veis, me los traigo. Así que los dejaré un poco más y los limpiaré dentro de unas semanitas. Cuando estemos en enero, para dejarlos limpitos. Los tengo totalmente desatendidos. No hay que tocarlos. No hay que hacerle nada. Como ya os digo, en todo caso, quitar las malas hierbas. Pero bueno, así se protegen de estos días de frío. Las temperaturas bajan y ahora van creciendo muy lentamente. Si lo tuviéramos sembrado en primavera, esto correría muchísimo, muchísimo. Bueno, pues nada. Ya dentro de otras cuantas de manillas, ya veréis cómo ya se ven lo que es el nabo de la planta. El bulbo que crece ahí abajo. Hasta pronto. Fijaos cómo tenemos el cultivo de nabo 45 días después de su germinación. Estas son sus hojas. Y aunque ya están grandotas, todavía esto no ha empezado a engordar el bulbo. Que es de lo que se trata. Como siempre en nuestros cultivos vamos a hablar un poquito de esta hortaliza. De esta planta. Deciros que el nabo dio sustento a las personas y animales desde hace miles de años. Pero fue expulsada y sustituida en la cocina por la patata, por la papa. Traía de América por los españoles en el siglo XVI. Y poco a poco sustituyó y terminó con el cultivo del nabo. Para el consumo humano. Aunque sí ha seguido utilizándose para el consumo animal. Todavía hay zonas donde se cultiva y se consume con mucha afición. El origen de esta raíz engrosada de la familia de las Brásicas parece ser que fue Asia. Al haberse encontrado evidencia de su cultivo en la India hacia el siglo XV antes de Cristo. Aunque también se han encontrado en pinturas del antiguo egipcio. De más de dos mil años de antigüedad. Antes de Cristo. Pero fueron los griegos, después los romanos. Los que lo cultivaron y lo expandieron por el imperio. Esta planta cuyo nombre científico es Brásica rapa, subespecie rapa. Es bienal, aunque cultivada como anual. De raíz engrosada, que no es un tubérculo. Puede ser de color blanca hasta violeta su piel. Y de blanquecina amarillenta su carne. Con hojas verdes bazales, como habéis visto. Con algunos pelillos. Y una vez que florezca, el tallo puede llegar casi al metro de alto. En donde saldrán flores y producirán los frutos, las semillas. Es un cultivo que necesita un clima fresco y algo húmedo. No siendo conveniente cultivarlo en épocas calurosas. El calor y el sol pleno de verano no le va nada. Tampoco le gustan las heladas. Aunque hay variedades que las resisten perfectamente. El suelo idóneo es uno que esté suelto, ligero a medio y rico en materia orgánica. Aunque se desarrolla bien en otro tipo de suelo. Pero es importante, muy importante, que drene muy bien. El perecidonio está comprendido entre 6,5 y 7. No tolera la salínida ni los suelos estercolados recientemente. Los riesgos son importantes para este cultivo. Necesitando que el suelo tenga siempre algo de humedad. Aunque no admite suelos encharcados. La sequía en el suelo provocará la subida prematura a flor de la planta. Y en zonas con exceso de lluvia será mejor plantarlo en caballones. Para tenerlo un poquito en alto. El cultivo del nabo necesita de una buena iluminación durante todas las fases del cultivo. Así la falta de luz provocará el aumento de hojas en detrimento de la raíz. El ciclo vegetativo es bastante corto. Siendo la media de unos tres meses. Acortándose el tiempo en épocas cálidas hasta algo más de 50 días. Y alargándose cuanto más fría sea la zona. La mejor época para la siembra son después del verano, en septiembre, octubre. Para el cultivo de invierno. Y en primavera, en marzo o abril. Para recoger en verano. Pero todo dependerá del clima de cada zona y de las variedades que empleemos. Pudiéndose llegar a cultivar durante prácticamente todo el año en zonas más frías. La temperatura óptima de crecimiento la tenemos entre los 15 y los 20 grados. Previamente a la siembra de la semilla habremos realizado unas pasadas con la motazada para dejar la tierra suelta y esponjosa. Donde la raíz engordará sin dificultad. En la luna venguante partiremos las semillas a boleo sobre la tierra y las enterraremos muy poco, un centímetro, centímetro y medio nomás. Como ya viste, claro, desde el principio. Lo regaremos y mantendremos la tierra húmeda hasta la germinación de las semillas. Que como veis ocurre a los pocos días. También depende de las temperaturas que tengamos y de la temperatura de la tierra. Una vez que germinen las semillas, dejar una distancia de 15 centímetros entre las plantas. Y 40 o 50 entre filas. Así será fácil hacer las escardas para quitar las plantas venticias. Pero si las hemos sembrado a boleo, como es el caso, esta operación será difícil y no podremos hacerla. Pero como crece rápidamente, con sus hojas tapa las malas hierbas y no las dejan crecer correctamente. Y bueno amigos, vamos a dejarlo aquí por hoy y cuando esté un poquito más grande, pues vamos a ver ya los vulvitos, os lo enseño y seguimos hablando. Bueno amigos, ya por fin ha llegado el día de recoger los nabos. Llevamos casi 80 días desde que terminaron las semillas y os voy a enseñar algunos. Bueno, aquí veis, están demasiado juntos algunos y están grandes más. Bueno, esto tiene ya un tamañito bueno, vamos a seguir mirando. Fijaos como están las hojas, porque hemos tenido un ataque, aquí la vais, de orugas de los prados. Aunque este año no hemos tenido muchas, el año pasado fue terrible. Pero fijaos lo que hacen con las hojas, todo eso lo que hace es retrasar el engorde del nabo. Fijaos como están. Fijaos como están. Estos todavía están pequeños. Esto es bueno porque así los cogeremos escalonadamente. Este está bien hermoso, veis. Y este año ha estado un poquito, faltó de agua, ha llovido, nada. He tenido que estar regando de vez en cuando. Ya comienza a hacer calor y es conveniente ir quitándolos o se pondrán fibrosos y duros. Y el sabor y textura, así como el tamaño, varía mucho según el terreno y el clima donde se cultiva. Por tanto, no es conveniente el exceso de calor, alargar demasiado su cultivo, ni dejar que engorden el exceso a raíz para que no se vuelva fibrosa y dura. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más, que nos quedaron el otro día cosas que contar. Y os diré que entre las enfermedades y plagas que atacan al nabo, podemos destacar entre las enfermedades el mildiu, la potra o la hernia de la col, la roya blanca y la risotonia solani. Entre las plagas más destacadas están la mosca de la col, la oruga de la brásica, los pulgones, los gusanos de alambre y los minadores. Y bueno, vamos a coger unos cuantos para llevarlos para casa. Fijaos que bonito. Aquí los podéis ver. Aquí veis que bonito es esta variedad, el nabo rojo de Milán. Esta es una variedad antigua en Italia. Bueno, vamos a coger dos o tres. Los llevaremos a casa para hacer alguna crema, algún puré. O vamos a coger unos cuantos más. Bueno, este es el último que hemos cogido. Todo esto pequeñito lo dejaremos para otro día, que hay bastante. Bueno, aquí tenemos nuestros nabos rojos de Milán. Ahí los tenéis. ¿Qué os parece? Bueno, y antes de terminar, con este sencillo cultivo, decir que una vez que los cosechamos, que los recogemos, los dejaremos un par de días aquí en el suelo. Luego cortaremos las hojas y los meteremos en el frigorífico en bolsas perforadas. Y así nos aguantarán unas tres semanas. Existe una forma ancestral de conservarlos para todo el año, que es entre capas de paja y cubiertos de tierra. Para aquel que esté interesado en hacer este tipo de conservación, puedes consultarlo en la página de la cofradía de los amigos de los nabos. Aquí os dejo el enlace. Y ya deciros que en cocina se ha empleado, como decía al principio, desde siempre, para elaborar ricas sopas, cremas, enguisos, en potes con partes de cerdo, rellenos con carne picada, guisos con alubias, etcétera, etcétera. Además, sus hojas son comestibles como las navizas. Las hojas de los grelos, que es lo mismo, con las que se elaboran y acompañan ricos platos, las navizas. El grelo es un nabo que se atrofia a la raíz y crece mucho la soja, para recoger la soja, más que nada. También deciros que el consumo de esta actualiza nos aporta muy poquitas calorías, pero sí mucha fibra y vitamina C, aunque las hojas tienen más que la raíz. También es rico en vitamina B9 y minerales como el potasio, el sodio y el calcio. Sus compuestos azufrados ayudan a desintoxicar nuestro organismo, es antioxidante, regula la función intestinal, disminuye el colesterol malo, favorece la protección del sistema cardiovascular y tiene efectos probióticos, que favorece la flor intestinal, entre otros beneficios. Bueno amigos, esta actualiza, caída en desgracia desde la entrada de la papa, vuelve a resurgir hoy por sus cualidades nutricionales y beneficiosas para el organismo humano. Además de fácil cultivo y se aprovecha casi todo de esta planta. Y bueno amigos, nada más sobre este cultivo, que veis que es súper sencillo. Lástima que este año nos ha faltado agua, si no tendría muchísimos más en esta fecha. Por tanto de aquí os animo a cultivarlo y consumirlo, para así lo honrar en el nabo. Me despido de ustedes deseando que lo paséis bien, que estéis felices y os mando un abrazo fuerte a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.